Hola a todos bienvenidos a este vídeo muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión hoy les voy a platicar sobre la serie la emperatriz que es una serie lanzada en el año 2022 y la pueden encontrar a través de netflix actualmente tiene sólo seis capítulos y está basada en la historia de la mítica emperatriz sisi yo en este vídeo primero les voy a contar un poco de qué va la trama y después ya les voy a platicar cuál es la diferencia entre lo que vemos en la serie y los hechos históricos en los que está basada les advierto que en el vídeo van a encontrar spoilers así que si no se quieren enterar de muchas cosas o si no la han visto pues piensen lo mejor antes de continuar con el vídeo y bueno esta serie nos va a contar la historia de la hermosísima joven elizabeth mejor conocida como sisi cuya familia pertenece a la nobleza de baviera por sus conexiones espera que su hermana mayor elena se case con el emperador austríaco francisco josé de 23 años pero francisco se enamora de sisi que sólo tiene 16 años y le propone a ella matrimonio causando muchos problemas familiares sisi es muy hermosa pero un poco rebelde y se niega a obedecer ciegamente defendiendo siempre sus propias ideas por eso ha rechazado otras propuestas matrimoniales y está decidida a casarse por amor y eso es justo lo que ella encuentra en francisco josé quien además de ser emperador también es apuesto joven y amable por eso sí sigue enamorada acepta la propuesta aunque ya no es del agrado de muchos en la corte austríaca principalmente de la madre del emperador sofía quien es el verdadero poder detrás del trono y a quien no le gusta nada y la juventud y el espíritu de sisi lo francisco loco de amor persiste hasta hacerla su esposa y emperatriz sin embargo a pesar del amor sí sí tendrá que enfrentar un desafío tras otro muchos enemigos una serie de problemas políticos que le mostrarán el lado más obscuro del imperio como ya les dije esta serie se presenta como un drama histórico pero la verdad es que francisco tiene muchas licencias creativas y yo a continuación les voy a hablar de 10 hechos número 1 sin duda el ingrediente principal de esta serie es el amor que se tiene en sisi y el emperador de forma muy tierna los vemos enamorarse y desafiar al mundo para poder estar juntos después son muy amorosos en público se ocultan en el palacio para besarse tienen muchas noches apasionadas históricamente las cosas fueron muy diferentes es verdad que francisco estaba encantado con sisi y le eligió a ella como su esposa pero para sisi las cosas fueron muy diferentes ella apenas pudo conocerlo por algunos días y no se sentía enamorada de él más bien ella estaba abrumada y asustada de tener que ser esposa y emperatriz de forma tan inesperada ante lo cual su madre le dijo que no tenía opción pues no se le podía decir que no a un emperador desde luego que sisi no aceptó la propuesta saltando de alegría ni llegó sonriendo a su nueva patria como lo vemos en la serie de hecho sisi lloró a mares durante gran parte del viaje otra gran diferencia es que aunque quedó embarazada muy seguido y muy rápido ella no disfrutaba tener relaciones con su esposo más bien lo odiaba aún cuando su esposo le agradaba ella se ponía tan melancólica al saber que tenía que compartir la cama con él que tenían que convencerla de que cumpliera con este deber de esposa así que en realidad había noches de risas apasionadas compartir la cama para ella era sólo un deber que tenía que cumplir para darle herederos al imperio fue tan poco agradable que una vez cumplió con la meta de darle herederos ella evitó compartir la cama con francisco y apoyó la idea de que él tuviera un amante ahora esto no quiere decir que ellos se odiaran o que todo fuera malo entre ellos para nada de hecho ellos eran muy cariñosos escribían eran amigables francisco la idolatraba y sisi ciertamente lo apreciaba y se preocupaba por él pero las situaciones que ellos no tenían cosas en común eran de personalidades e intereses completamente opuestos lo compartían muchos vínculos más allá de sus hijos y tenían muy poco tiempo para estar juntos entre los viajes el protocolo y el gobierno así que aunque al inicio el matrimonio pudo verse como algo prometedor toda esta rigidez en la que sisi fue sometida pues lo apagó muchísimo los apartó mucho más y al final con el paso de los años ellos terminaron siendo básicamente amigos no hubo un amor como el que platica la serie número 2 en la serie conocemos a maximiliano uno de los hermanos menores de francisco quien está muy celoso de él y le envidia absolutamente todo la corona y la esposa por eso maximiliano conspira políticamente para derrocar a su propio hermano al tiempo que se acerca peligrosamente a sisi de quien está completamente enamorado podemos decir que él es un poco correspondido que él y sisi terminan teniendo casi un amorío la verdad histórica detrás de esto es que era normal que los reyes o emperadores tuvieran hermanos menores que conspiraran y los envidiaran pero en este caso particular la historia es mucho más compleja mientras crecían maximiliano y francisco eran bastante unidos eran hermanos y amigos que se cuidaban y se procuraban por ejemplo cuando francisco sufrió un atentado en 1853 maximiliano que en ese tiempo era primero en la línea de sucesión no estaba sentado esperando que su hermano muriera para tomar la corona para nada de hecho se dice que estaba muy angustiado que rezaba todo el tiempo pidió muchos donativos para construir una iglesia y pedir así por la recuperación de su hermano pero con el paso de los años esta relación se complicó ellos se distanciaron principalmente porque maximiliano era más popular y querido que francisco y siempre que francisco tomaba decisiones polémicas la gente volteaba y le pedía que abdicar en favor de maximiliano además ellos desarrollaron ideas políticas completamente opuestas por eso francisco le dio cargos a maximiliano que no tenían poder y que lo mantenían lejos de viena sin embargo aunque ciertamente maximiliano se sentía ignorado y llegó a pelear con francisco nunca conspiró contra su hermano ni intentó derrocarlo y desde luego que no tuvo un amorío con sisi en realidad no francisco se casa con sisi maximiliano ya pasaba la mayor parte de su tiempo en el ejército lejos de la corte no andaba de parranda en las fiestas ni seduciéndola más bien lo que pasó es que sisi y maximiliano hicieron muy buenos amigos pero eso no fue de inmediato fue con el paso de los años cuando descubrieron que tenían intereses similares que de hecho es algo que la serie tampoco cuenta maximiliano pues es en muchos sentidos no como un príncipe normal cuando en realidad pues él tenía algunas aficiones curiosas la jardinería tenía ideas también muy liberales que si se fijan ustedes pues empata un poco con el comportamiento de sisi y eso es lo que los hace ser muy amigos pero nada más más bien así si la persiguieron algunos rumores maliciosos decían que ya coqueteaba de forma platónica con algunos hombres aunque realmente no hay evidencia de que ya llegará a tener un amorío con alguno de ellos y desde luego que maximiliano pues no está para nada en esa lista número 3 uno de los primeros dramas de la serie es cuando francisco elige a sisi dejando elena con el corazón roto la relación de las hermanas pasa por una crisis que rápido se soluciona pero elena sigue suspirando por francisco a quien se acerca cada que tiene oportunidad la historia ciertamente elena quedó devastada tras el rechazo de francisco pero ella no buscó la forma de estar cerca de él y mucho menos estaba enamorada lo que pasaba es que elena tenía casi 20 años y ya estaba lista para casarse y le gustaba la idea de ser emperatriz pero ella no tenía un aprecio personal por francisco a quien de hecho apenas conocía más bien ella lo veía como un buen partido y al ser rechazada elena pensó que se quedaría soltera para siempre por eso es que ella queda en una profunda depresión durante la cual se refugió en la religión y en su familia aunque como muchos ya sabrán pues ella termina casada y siendo muy muy feliz así que esperemos que la próxima temporada nos cuente eso número 4 en esta ficción sofía la madre del emperador francisco es un personaje bastante oscuro que busca controlar el poder a través de su hijo y por eso se aferra a controlar la vida del emperador por lo que no le gusta musisi hace que su hijo busque su independencia por eso no se lleva bien con sisi otra cosa que nos cuenta la serie de ella es que tuvo un amorío con gustavo de basa y se insinúa que francisco en realidad es hijo de este príncipe sueco y no del esposo de sofía históricamente es un hecho bien sabido que sofía y sisi no tuvieron la mejor relación del mundo pero no fue porque sisi cambiara a francisco ni porque lo hiciera independiente y tampoco porque ella acaparara poder político ni mucho menos más bien a sofía desde el principio no le gustó sisi porque ella la consideraba demasiado joven y experta y también ella decía que no tenía la educación necesaria ni el carácter para ser emperatriz sisi por su parte encontró que su suegra era demasiado invasiva y al final pues ellas tuvieron muchos desencuentros aunque en general sofía se adueñó del control político sobre todo al inicio del matrimonio que es lo que nos cuenta la serie aunque también hay que decir que en sus cartas privadas sofía deja claro que ella no tenía nada personal contra sisi sólo que no la creía capaz de ser una buena emperatriz en cuanto a lo de la infidelidad gustavo de base es un personaje real si existió en esa época pero nadie ha supuesto que él pueda ser el padre de francisco ni que fuera un amante de sofía en realidad un rumor muy muy sonado en la época lo que decía es que maximiliano el otro hijo de sofía era en realidad hijo de napoleón segundo hijo de napoleón bonaparte es decir que no era hijo de su esposo este rumor surge debido a que sofía y napoleón segundo fueron muy cercanos y cuando napoleón segundo muere por causas naturales sofía estaba embarazada pero se dice que estaba totalmente desconsolada además de eso pues la cercanía que tuvo con napoleón si fue algo bastante peculiar eso súmele que maximiliano y napoleón segundo pues sí tienen un gran parecido pero eso no es raro porque ellos estaban conectados familiarmente pero al final realmente no sabremos si fue o no fue y sofía engañó o no engañó a su esposo con napoleón segundo lo que sí sabemos es que es un rumor muy alejado al que nos cuenta la serie número 5 la serie finaliza con el matrimonio de sisi francisco al borde de la ruptura ella está cansada de la rigidez la guerra y la corte por eso amenaza con abandonarlo y volver a baviera al final un grupo de gente común llega al palacio y ya sale con mucha fortaleza a calmarlos y anuncia su embarazo lo cual toma por sorpresa absolutamente a todos pues ella lo había mantenido en secreto en realidad todo eso es falso primero la noticia del embarazo de sisi fue algo que se conoció de inmediato la familia lo conoció porque ella estaba totalmente vigilada y ya reveló esta noticia de forma ceremonial después fue obligada por su suegra a mostrar el embarazo para que la corte y el pueblo sintieran simpatía y una conexión con el futuro heredero así si no le gustaba para nada exhibirse estando embarazada por otro lado sisi nunca tuvo la opción de separarse de su esposo y tampoco hay evidencia de que ella lo intentara es cierto que hay otras parejas nobles en esa época que ya se divorciaban y ya se separaban pero ese no fue el caso de sisi como les digo ellos siempre tuvieron una relación dentro de todo amigable además de que siendo emperatriz y emperador eso hubiese sido impensable y pues realmente no hay evidencia de esto pero para nada número 6 francisco en la serie es un hombre honorable en esto que sufre por tener que ser emperador él intenta hacer bien por su pueblo adquiriendo un ferrocarril de forma incógnita y evadiendo la guerra el francisco josé de la historia fue muy diferente él tomó el trono con sólo 18 años y si de forma un poco inesperada porque se dieron algunas aplicaciones en la familia pero aunque ciertamente era muy joven no es como que él tuviera ideas rosas o que sintiera que era una carga pesada dijo si lo hubiese sentido eso pues hubiera aplicado en favor de su hermano pero no de hecho él tenía mucho interés en gobernar era un hombre muy trabajador y también se dice que tenía una mente muy fría lo que le ayudó a gobernar más de 60 años que para nada era una tarea sencilla en esos tiempos además francisco no le huía a las guerras ni las evadía de hecho supo lidiar muy bien con los problemas internacionales que involucraban a su imperio y supo sacarle provecho a todas esas guerras que se resucitaron en aquellos años aunque desgraciadamente no supo manejar los movimientos nacionalistas que al final despedazaron su imperio y claro que él no quiso comprar un ferrocarril de incógnito de hecho francisco josé era enemigo de las tecnologías nuevas que estaban llegando a europa pero bueno en general lo que podemos decir es que fue un gobernante muy criticado y muy impopular en algunos momentos hubo otros momentos en que fue muy querido y muy respetado tuvo éxitos pero también tuvo fracasos como cualquier otro monarca así que no podemos decir que fue el peor del mundo tampoco el mejor pero definitivamente no fue un héroe bondadoso como lo que nos quiere presentar la serie número 7 aunque ser emperatriz no es sencillo sí sí en la serie encuentra que puede ayudar a los pobres y decide poner su corazón en ello regalando incluso sus zapatos y visitando una fábrica la verdad histórica detrás de esto es que si se iba una emperatriz sumamente popular admirada y querida en parte por su personalidad un poco rebelde y su belleza por eso el gobierno la usó como propaganda y si se ayudó mucho a cuidar la imagen del imperio pero no tenía una cercanía con el pueblo como el que cuenta la serie ella tenía un protocolo muy rígido que le impedía tener este contacto tan cercano que controlaba todos los eventos a los que ella iba qué cosas hacía y qué cosas no hacía así que en general todo respecto a su presencia en determinado lugar era una cuestión de ceremonia que ya tenía que seguir al pie de la letra además si no aparecía mucho públicamente y conforme pasaron los años su ausencia en viena eran muy prolongadas así que en general no fue más allá de hacer obras que era algo que realmente hacían todas las consortes número 8 un toque interesante que tiene esta serie es el archiduque Luis Víctor que es este niño al que vemos que observa todos los eventos de su conflictiva familia desde un punto muy observador al final bueno a lo largo de la serie pero al final pues ya lo vemos me dice un vestido lo que pronostica algo bastante interesante este pequeño toque pues tiene todo de verdad el hermano menor de francisco el archiduque es Víctor nunca se casó ni tuvo hijos y de hecho fue muy polémico porque se involucró en una serie de problemas al tener relaciones sexuales con hombres de algunos menores de edad y pues sí a lo que quiero llegar es que Víctor fue abiertamente homosexual que es lo que nos está contando la serie número 9 como su llegada a la corte no es nada fácil la serie sí sí se desahoga yéndose de fiesta con su cuñado bailando y emborrachándose esta parte desde luego hace referencia a su juventud pues ella tenía sólo 16 años cuando se convirtió en emperatriz y le costó mucho adaptarse a la corte porque ella creció con una educación indisciplinada informal y el someterse a las estrictas normas de la corte le fue muy difícil causándole mucha angustia pero ella aunque se esforzó por mantener algo de libertad nunca hizo cosas como emborracharse o irse de fiesta de hecho sí sí cuando llega a la corte de inmediato es sometida a un estilo de vida muy rígido un día organizado y controlado minuto a minuto además de un régimen alimenticio y físico muy duro en cuanto a su participación política aunque la serie la coloca en el centro de las organizaciones internacionales y la hace participante de todo lo que pasa en el gobierno históricamente ella no tuvo un peso político importante al inicio de su matrimonio porque como les dije antes su suegra acaparó todo el poder con los años sin embargo sí pudo influir en su marido en ciertos aspectos políticos ayudando a que se realizaran los matrimonios de sus hermanas por ejemplo pero en general ella no estaba en el centro de las conspiraciones y los tratados sobre todo porque ese no era su interés no en todos los casos algunos sí pero en general pues no no era lo suyo número 10 la condesa leontín es una misteriosa mujer que pretende ser una dama de sisi con quien de hecho ella forma una amistad lo resulta que es una espía que sólo busca derrocar la monarquía lógicamente este no es un personaje real no tiene base histórica alguna aunque sirve y creo que ese fue el punto de los escritores porque trae a la luz los sentimientos antimonárquicos cada vez más fuertes que ya había en el imperio y que al final pues hace pedazos ese imperio y es en parte la razón por la que ya no existe pero pues es más que nada un personaje ficticio y pues esos son los 10 hechos de los que les puedo platicar realmente es una serie bastante nueva no sé si ya oficialmente se anunció una segunda temporada pero yo creo que sí la va a ver por la forma en la que finaliza no se queda todo en continuación también creo que ha tenido una muy buena respuesta entonces pues esperemos que haya una segunda temporada tampoco tengo idea de hasta dónde quieran contar porque ya se han hecho muchas series se han hecho muchas películas sobre sisi y generalmente siempre se enfoca no como en estos primeros años yo creo que estaría increíble si esta serie explora hasta el final de su vida y logra contar todas esas tragedias que al final la golpean durísimo para que así pues nos pueda presentar un panorama mucho más completo yo creo que la serie tiene un vestuario hermosísimo creo que es de los más bonitos que yo he visto en una serie las locaciones también son preciosas creo que también todos los actores físicamente pues le dan un buen tono no a los retratos que tenemos y las fotografías y todo creo que se ven muy bien físicamente muy parecidos así que creo que estéticamente tiene detalles muy bonitos la serie la historia también es muy entretenida yo conozco gente a la que no le gusta nada no sabe nada de este periodo histórico pero la serie les está encantando entonces creo que ese es un punto muy muy bueno a favor de la serie personalmente creo que romantizaron demasiado las cosas creo que así si la colocan demasiado heroica no a su esposo también demasiado heroico y entonces a los otros son como muy villanos y de repente creo que hubiera estado muy padre que exploraran también los aspectos negativos no que empiezan a surgir tanto en la personalidad de ella en la personalidad de francisco y yo realmente espero que si la serie continúa pues que se salga un poco de lo que siempre se hace con sisi porque en las películas siempre siempre nos presentan nuestra historia de amor y toda esta perfección creo que estaría increíble que por primera vez se contara con los trastornos alimenticios que ya tuvo la obsesión todos estos problemas las tragedias familiares que realmente la golpean mucho como es que el imperio ya comienza a despedazarse bajo francisco entonces yo espero realmente que ya la serie empiece un poco a guiarse por ahí no y se empieza a separar un poco de esas tramas demasiado ficticias igual porque por ejemplo pues ustedes tal vez no lo sepan pero maximiliano es uno de mis personajes históricos favoritos él fue después emperador de méxico y fue un poco decepcionante el ver que le dan este papel de villano no que además pues tiene muy poco que ver con lo que él fue la realidad histórica más allá de que haya tenido problemas con su hermano y espero que si en la siguiente temporada si es que hay otra temporada introducen a su esposa carlota pues no le den el papel de la mala sino que realmente también exploren no ese encuentro que hay entre sí sí y ella que efectivamente no se llevaban bien pero que lo exploren desde un punto de vista un poco más neutral porque carlota es lo que también es uno de mis personajes históricos favoritos entonces pues yo sí estoy esperando que haya más temporadas y espero que le pongan un poco más de balance pero pues no sé ustedes díganme chicos si les gustó si no les gustó que les gustó que no les gustó y pues eso es todo de mi parte yo espero que les haya gustado el vídeo y muchísimas gracias gracias